La 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 Canta en cielo y tierra, dignos al Señor Canta en cielo y tierra, dignos al Señor Vengan a su altar, fiestas celebrar la Pascua Eterna Vengan a su altar, fiestas celebrar la Pascua Eterna Eres digno de alabanza, de pereña adoración Eres fuente de esperanza, de justicia y salvación Eres fuente de esperanza, de justicia y salvación La, 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 la La, 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 la Fiesta tan, eres tú nuestra alegría Nuestro camino y nuestra salvación La verdad, también la vida Principio y fin, también nuestro Señor Eres paluarte firme y poderoso Hermano Dios, amigo redentor Contigo vamos, faro luminoso Pues nos conduce tu infinito amor Eres tú nuestra alegría Nuestro camino y nuestra salvación La verdad, también la vida Principio y fin, también nuestro Señor Pobreros todos, de esta gran labranza Copiosos frutos, tú cosecharás Porque hemos puesto en ti nuestra confianza Entre nosotros siempre reinarán Eres tú nuestra alegría Nuestro camino y fin, también la vida Venita tú eres, oh madre de Dios La llena de gracia, radiante de amor Aurora, pulvente del sol sin igual Vestida de cielo, de gloria eterna Vestida de cielo, de gloria eterna Salve Virgen pura, oh madre de Dios Ruega por nosotros A tu hijo el Señor Te alabamos todos Belleza sin par Madre inmaculada Por Dios tan amada Fuente de bondad Recubre la vida Recubre la vida Recubre la vida Recubre la vida